Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo, a una nueva charla de... Esta no es como tal una charla de la charla de Salmorejo aquí, porque vamos a hablar un poquito de... Yo tengo ganas de atraer al compañero Richie que está viendo aquí, que se está colocando las gafas, que mucha gente de Richie, mucha gente me ha preguntado, ¿dónde está Richie? ¿Qué ha pasado con Richie? Es cierto, te lo juro, te lo juro, te lo juro que mucha gente me ha preguntado por ti. ¿Mucha gente? ¿Te refieres como a dos personas? Dos a tres. Es que, digo, tú dices que con dos personas ya es una... Más pillado, más pillado, ansiado, pero bueno, pero yo tengo que decir mucha gente para que tú te pongas así orgulloso. Ay, que me echan de menos, no sé qué. Enche el pecho así de emoción. Bueno, decía que aquí está el amigo Richie, hace tiempo que no hablaba con él, que no hablaba con él en público. Y esto va a ser una charla un poco más técnica, pero sí tengo ganas de traerlo ya un poquito, en una charla un poco más diferente a la charla de Samorejo Geek, que será más adelante, que ya también tengo planteado a otra persona que ya me ha contactado para una segunda charla también de la sala de Samorejo Geek, que ya hemos quedado también para otro día. Ya sabéis, esto es Samorejo Geek, yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y este, este, ahora sí, que es la cámara invertida, este es el amigo Richie, Ricardo por México, que para mí es una alegría siempre charlar con él. Yo creo que es el único amigo que me ha quedado. Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ahora, por ahora, día de mañana, quién sabe. Pues nada, Yoyo muy contento, muy alegre de estar por aquí, pues de nuevo en estos directos. Como dices, bueno, ya más que, pues luego charlamos ahí por poro, por privado, pero bueno, siempre viene bien el tener este tipo de encuentros, de compartir, que es, pues básicamente algo que, que nos ha unido, que nos ha identificado. Aunque no estamos en directo, ¿eh? Te estoy, estamos grabados, luego ya lo echaré cuando lo, cuando lo eche. Te noto la voz un poco tomada, un poco agarrada, un poco, se ve que es la falta de práctica de hacer podcast, de salir en YouTube, en mis canales y en los otros canales, porque tú eras un hombre muy solicitado, te llamaban de aquí, te llamaban de allí, de todos los sitios, pero se ve que la falta de práctica te ha como, te ha puesto la voz tímida, ¿no? Como la voz un poco de caña a roda. Pues no solo la falta de práctica, Yoyo más bien es el tema del clima, la temperatura que ha estado muy variada, pasando de un frío extremo a noches de calor intenso, que bueno, sería bueno que fuera por otro motivo, pero no, es simplemente el clima, y estos cambios de temperatura me tienen frito. Ayer simple y sencillamente, nada más de regresar donde andaba ahí con mi novia para aquí a la casa, pasé como por cinco diferentes climas, y me acaban a mí fastidiando terriblemente, así que también es, más que nada, es el tema por el cual tengo la voz como la tengo. Yo también creo que es el micro, si tuvieras un micro como este, este maravilloso Shure SM57, está que ahí te va a ser, cariño. Bueno, allí lo tengo yo también, veis que yo también tengo el micro que tiene RSI. Es que tienes un micrófono respetable, pero Yoyo, tienes que usarlo, que tienes que andar utilizando esa cosa horrenda ahí. Pues he puesto esto aquí subido para que sea micro, para que se vea, yo si no subido el micro no estoy contento, yo salgo, yo hago vídeos para enseñar micro, que no lo hago por otra cosa, a mí es el tema de, no es broma. Es que el postureo es lo importante, es vital, entonces hay que ir por ahí. Sepas tú que teníamos, hace tiempo hicimos uno de micros o interfaces, no me acuerdo, y teníamos pendiente la otra parte de interfaces o micros, pero como no me acuerdo cuáles las que teníamos pendientes, no recuerdo cuál es la que hicimos, ¿tú te acuerdas? Hicimos de micrófonos, íbamos a hacer de interfaces, y tú lo terminaste haciendo solo para ignorarme, para que no saliera yo contigo y robar todo el protagonismo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Pues vamos a reconvertir esto. Hola, bienvenidos. Esta es la segunda parte de la charla del amigo Richie conmigo, hablando de interfaces de audio. ¿Has visto qué bien? He quedado algo corto y ya no hago ridículo. Bueno, Richie, y a la gente, ya sabéis, estoy aquí en Manjaro, como estáis viendo, grabando simplemente el escritorio con OS Studio, que lo tengo en el segundo monitor, en una sala Gizzi, yo estoy en Braille, porque ya sabéis que para estas cosas de la videoconferencia va mejor Chrome, en su defecto, como no usamos Chrome, pues Braille. Y bueno, pues que no hace falta tampoco para nosotros, que somos gente sencilla, normal y corriente, hija y temerosa de Dios, no hace falta tampoco grande desconectarnos por Zoom ni conectarnos simplemente en una sala Gizzi y grabamos al escritorio, no hace falta tampoco para charlas, Richie, sí, me capturo mis ventanicas, enoje, se lo hago más cosas más serias, pero por aquí. Así que vamos a hablar de interfaces de audio, porque tanto Richie como yo tenemos muchas cosas en común, el Pong Mic, ambos somos guapos, bien parecidos, todo hay que decirlo. El peinado también es similar. El peinado también. Pero también tenemos una pasión que nos une, aparte de la pasión por la vida, por vivir, nos gusta más estar vivos que no, que es lo contrario. Nos gusta jamón, también es una cosa que nos gusta bastante. Y también nos gusta el tema de audio, ahí estaba bebiendo un whisky. No, es café. Mira, tía, te patrocinan, estoy viendo. Ahí patrocinan. Hay sponsor de café. Café Hipijapa, lo tengo por ahí. Ah, en el vídeo que he subido hoy, porque hoy ya es el cuarto vídeo que grabo hoy, hoy domingo, día 23. Esto saldrá miércoles, jueves próximos. Sí enseñé, me estaba tomando café, café Hipijapa de Ecuador. Maravilloso café. Ya en serio, me gusta mucho y lo estamos viendo aquí en mi casa todo el mundo. Decía que... A ver si tú me mandas de México. Aquí no me ha llegado este aceite de olivo, y mira que hay alguien que se dedica a eso y lo canturre por dos lados. Aceite de oliva, oliva. Olivo no, olivo. El olivo no es aceite, es el aceite de la aceituna, que es el fruto del olivo. Perdona, perdona la corrección, pero entiendo que no era andaluz como yo. Yo vivo del aceite de oliva. Depende de mi vida, depende de la aceituna. Que el otro día tuve una gresca en Twitter. Madre mía la que salió Keflain. Porque aquí en España, en el sur, se dice aceituna. Y en el norte, o en el de la mitad para arriba, se dice oliva. Allí ponme unas olivas, aquí ponen aceitunas. Si tú la compras en bote, en tarro, son aceitunas. Y si aquí, por ejemplo, la mortadela, la echan cortada así en lámina fina, mortadela con aceitunas. Pero en Valencia, Cataluña, etcétera, son olivas. Y casi, oye, que tengo ahí... Que uno me llegó hasta... Yo que sé, casi amenazar. Por cierto, sube para arriba de mañana. Hoy domingo, sube para arriba de mañana, lunes. Aunque esto lo veis vosotros. El jueves va sobre esa polémica. Que bueno, Richie. Si algo tenemos en común tuyo, aparte de todo esto, las tonterías que yo suelo decir, ya me conocéis, que no toman serie muchas cosas, las que digo son pequeñas bromas de un tío andaluz como yo, y bastante simpático, es que nos gusta el hardware de audio, pero ojo, el hardware de audio que se maneja desde el propio hardware. Véase. Yo estoy grabando ahora mismo con una Focusrite. Como mola Jisi, ¿no? Que te sigue la cámara ahora cuando tomas. Que no lo voy a poner serio, porque Jisi es que me está entreteniendo. Yo estoy grabando ahora mismo con una Focusrite 2i2, segunda generación. Que bueno, que es una ya viejita, pero que dio muy buen resultado. Ya está la tercera generación, que creo que tú tienes también la tercera generación, la 2i2 de Scarlett. Y si la puedes enseñar, la Focusrite. Obviamente, obviamente. Ahí está. Yo no la puedo enseñar, porque la tengo enchufada debajo del monitor segundo secundario, pero sí puedo enseñar esta. Esta, ¿dónde está la cámara? Aquí, aquí. Esta es la Moto M2, que ya la he conseguido hacer andar en Manjaro. Tengo un tutorial y todo en YouTube. Alza tiene la culpa. Es un archivito de Alza. Tengo esta, que la suelo usar de vez en cuando. Y tengo esta, que la uso fija allí, en aquel lado, para grabar siempre a su vez para arriba. Esta la uso en Macos. Bueno, tengo más, ¿no? Pero digo de las que tengo aquí a mano ahora mismo. Y tengo esta, que ahora mismo es la que yo recomiendo para Windows, para Macos y para Linux. No necesita software, ni necesita nada, simplemente esto. Esta. SSL 2 Plus. Se ve al revés, ¿no? Porque la cámara está en efecto espejo, pero bueno, ya os digo yo que es una SSL 2 Plus. Está la SSL 2 Plus y la 2, que simplemente es la misma, pero que tiene dos entradas menos, dos entradas más, menos, perdón. Entonces, ¿qué tiene de particularidad estas interfaces de audio? Que no sé por qué la he soltado, ya te me vuelvo a coger. Que todo se maneja desde aquí. Todo se maneja desde aquí, desde el propio hardware. No hay un programa de software. Esta no lleva siquiera ni Macos, ni Linux, ni driver para funcionar. enchufar y listo. Esta es ClassComplian, compatible con la clase, lo traduce Google, traductor. Compatible con la clase, ClassComplian. Y bueno, funciona con Macos, con Linux, con iOS, con iPadOS, enchufar y listo. Funciona también con Windows, pero si hay drivers, ASIO, los famosos drivers de Windows, del audio, ASIO, o ASIO, como se pronuncia, que lo puedes enchufar, que te da una baja latencia, tan, 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 lo puedes instalar y enchufar. Entonces, esto es una cosa que nos enseñó nuestro amigo Paco Estrada, que es de la vieja escuela, porque Paco también es veterano, no vamos a decirle viejo, que Paco también prefería las interfaces o las mesas de mezclas como la Yamaha. Tú tienes una Yamaha de la serie AG, la Yamaha G03, yo la tengo también, la Yamaha G06, yo la tengo, tengo una Yamaha MG, la 12XU, tú tienes una Yamaha MG10, y entonces, estas mesas, aparte de drivers para Windows, para Windows, si pesa mucho, no la suba, Rich, porque se pesa de 12 kilos, aparte de, de, de los drivers típicos para Windows, para que funcione, hostia, hay la virgen, ahí está, Yamaha MG10, XU o 10 sola, 10XU, por los labios, porque no sé, ahí está, es que estaba montado, 10XU, 10XU, este hardware, esta mesa, mayormente es para músicos, decir, otro día, Tom Book, en un vídeo de YouTube, el famoso, que es productor de audio, y lleva empresas, y que no es simplemente un tío, que sale en YouTube con nosotros, y dice, este micrófono, me gusta, este no, no, es un tío, un profesional que trabaja, y trabaja para gente, y con este, en este tema, decía sobre estas Yamahas, que muy bien, que sirven para voz, evidentemente, pero que están más hechas para música, para musicalidad, para musicalizar voces, para gente que cante reggaetón, en coros de iglesia, se usan mucho estas Yamahas, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos cara a ninguno, de ir a la iglesia, pero bueno, hacemos gracias al señor, gracias a Dios, que soy ateo, como decía, gracias a Dios, que soy ateo, bueno, pues entonces, estas interfaces, y estas mesas, como Yamaha, no requieren, de un software de manejo, por ejemplo, me explico, la interfaz de audio, audio en ID14, que no sé aquí, cómo se puede compartir, voy a intentar, bueno, antes de empezar a compartir cosas, hay ciertas interfaces de audio, o ciertas mesas de mezcla, que para activar ciertas cosas, requieren de un software adicional, que va ligado a esa, como por ejemplo, estos micrófonos USB del gato, de Rode, que ya tienen software, que con puerta de ruido, con no sé qué, con compresor en el software, y entonces, con estos tipos de micrófonos USB, lo que traen ese software, es que emulan una mesa de mezcla, de manera virtual, y te dan ciertas cosas, que el software USB, por sí mismo, no trae, por eso son tan completos, ahora mismo, pero nosotros, que somos de la vieja escuela, somos viejos, o veteranos, nos gusta, nos gusta, hacerlo todo, por los propios botones, por las propias opciones de software, que no quiere decir, ojo, esto dejarlo claro, no estamos en contra, de que el tiempo avance, de que lleguen, las nuevas tecnologías, en el tema este del audio, fíjate, la masa de audio digital, a las que hay, esas grandísimas, no quiere decir, que estamos en contra, y ya además, el camino que están tomando, esta industria, es, al hardware de audio, meterle software, y controlarlo, vía software, mucho, muchas marcas, pero, es como con la música, ya me quedé los 80, y los 80, cualquier cosa, que me ponga, fuera de los 80, si la puedo escuchar, pero, digo yo pues no, no es lo mismo, y otro, otro asunto, yo yo, bueno, tú siempre te has reconocido, como multisistema, yo quizá, en algún momento, puedo decir, que lo fui, pero, ya tiene, un par de años, poco más, que un par de años, donde estoy utilizando, lo que es software libre, que es Geno Linux, y, estarás, de acuerdo en esto, que por buenas, o por malas, el soporte, que hay, en cuestión de hardware, en concreto, la parte de audio, para, para, para Linux, es, virtualmente, inexistente, es muy poco, lo que hay, de equipamiento, que, tú puedas adquirir, y que te diga, así, que venga, y la letrita, que dice, compatible con Windows, compatible con Mac, no hay uno, que venga, que diga, soportado para Linux, entonces, ahí estamos, bastante fritos, no, y más, cuando, ocurre esto, no, que, que hay equipamiento, que, viene con software propietario, y esto vuelve, bien difícil, tener esa, esa compatibilidad, de esas funcionalidades, dentro de un sistema, Geno Linux, de ahí, que, también, de mi parte, me he decantado, por las interfaces, análogas, análogas, que no requieren, de esto, este, este tema, de software, de drivers, para, para funcionar, no digo que sea mejor, no digo que sea peor, esto, que estás comentando, pero también, es una situación, que tenemos que enfrentar, al menos, los que, utilizamos, este tipo de, de sistemas, más, yo, yo, la totalidad, prácticamente, el 99,9,99, 99,9% de los vídeos, que se ve en YouTube, desde Linux, no estoy haciendo, famoso, no estoy haciendo, propaganda, desde Linux, portals, sino, desde Linux, es decir, apenas, he hecho, cinco vídeos, en cinco años, sobre Macos, y un vídeo, de Windows, pero está, en concreto, la SSL, si viene, en su FAQ, de preguntas y respuestas, si viene Linux, la hemos probado, dicen ellos, en Ubuntu, 18 y pico, y en Ubuntu, 2004, y en Fedora 32, que está a punto, de salir Fedora 37, pero, pero bueno, al menos, se han tomado la molestia, han mandado, becaria, mi niño, enchufo la guía, es que no tengo, bueno, ponlo en virtual, lo que sea, enchufo la guía, el Linux, a ver si funciona, esta al menos, sí, pero como tal, como tal, no te dicen, ellos te dicen, en la web, que lo saqué el otro día, en un vídeo mío, ellos te dicen, bueno, la hemos probado en Linux, y sabemos que trabaja, entrada y salida, se graba y esto, lo otro, más no te podemos decir, porque no hay soporte oficial, pero al ser Class Compliant, al ser compatible con la clase, sí va a funcionar, en Linux, y de todas las que tengo, es lo único que lo dice, sabemos que Yamaha, el Yamaha USB, no, cero problemas, al menos yo la tengo, hace muchísimos años, la MG como tú, y tengo la G3, y la G3, y la G3, y la G3, y 06, y ningún problema, pero Yamaha en su web, no pone nada de Linux, ni tampoco pone nada de Class Compliant, y creo que Focusrite, tampoco pone nada de Linux, ni de Class Compliant, y esta sí pone, esta sí pone en su web, Class Compliant, la en Moto M2, M2 y M4, pero en Kubuntu, y en todo eso funciona, ahora por ejemplo, en Manjaro, en Arch, porque el paquete es de Arch, hay un paquetito de Alsa, paquetito, nada, son 32 kilobits, chiquitillo, es tú que Alsa está a nivel de carnet, es que se encarga de reconocer, estas interfaces, a nivel de firmware, y si Alsa dice que no, por mucho pulse audio, PyWare, o lo que tenga, si Alsa dice que no, es que no, entonces, como decía, la industria, va, evolucionando, hacia todas estas interfaces, que se manejen vía software, los micrófonos USB, vía software, poniéndole muchísimas cosas, el otro día, esto viene a cuenta, de que el, ayer, antes de ayer, hace un par de días o tres, bueno, ya sabes, nuestro compañero, y querido amigo, Ernesto, Ernesto Acosta, pues tiene, tuvo la Rodecaster, Pro 1, que no era compatible con Linux, y la vendió, se compró la Rodecaster Pro 2, esta sí es compatible con Linux, aunque a mí, así nadie ha venido a la cara, decirme, oye, aquí está, bueno, sí, creo que un chico, como se lo dije, nadie me ha demostrado, y me mandó un privado, desde Fedora, que era compatible con Linux, así que sí es compatible, pero ahora, están teniendo unos problemas, lo he visto en Ernesto, y más gente en Revit, porque lo han puesto en Revit, el tema de que, están teniendo, algunos fallitos, bueno, fallitos, fallitos, un pequeño errorcito, en el, que yo lo he tenido, en un PC viejo, que no es exclusivo de Rode, porque hay mucha gente, hay mucha gente que se queja, de que Rode, hace 3 o 4 meses, que sacó el último Figuar, y ya no le dan más, es lo malo que tiene, es lo malo que tiene, estas cosas por software, que sí, que te venden la moto, como decimos aquí, te venden la moto muy bien, vía software, la moto, ahí está muy bueno, tienes que decirlo, tienes que decirlo, aquí decimos que, te han vendido la moto, cuando te han engañado, no queramos decir, que Rode va a engañar, Rode es una compañía seria, ahí tienes tu micrófono, yo tengo yo el mío, y tenemos el Procaster también, pero, que cuando alguien, te intenta engañar, dice que te quiere vender la moto, pero todo está ahí, muy bien, un punto para ti, pero bueno, que algunas compañías, vía software, también pasa por ejemplo, con Android, que cuando salen, te damos a Android, sí, sí, y te actualizamos una vez, luego ya, luego ya que tienen por culo, ya no te, pues, y también hubo por ahí, un teléfono, que si menos recuerdo, se incendiaba, se explotaba, la batería, no recuerdo, que será uno de esos, jamás, jamás, Apple es lo mejor que hay, que existe en el mundo, bueno, uno que se doblaba, otro que no cogía cobertura, es que lo estoy agarrando mal, que lo he hecho agarrar, por el tema de, bueno, la ventaja de estas, como no tiene software, tiene un firmware, y esta no tiene ni herramienta para actualizar firmware, porque la moto, sí, a lo mejor se te actualiza la moto, la moto yo la he actualizado simplemente una vez, la Focus Ray, Scarlett 2 y 2, segunda generación, actualizaron una vez el firmware, había una herramienta en su web, el firmware fue peor, lo retiraron, retiraron la herramienta, y ya no han vuelto a sacar más, la tercera generación, si tiene su software, para actualizar firmware, de Focus Ray, me consta, la Audien, tanto la Audien, como la Evo, Audien tienen también, ya hace tiempo que no la actualizan, la Audien ID 14, primera generación, ya esa se quedó, hace un año y pico, dos años, pero una de estas, esta es que no tiene siquiera, ni herramienta para, para firmware, hostia, que foto guapa aquí, por eso, yo no sé esto, porque siempre funciona, pero bueno, entonces pasa lo siguiente, que, que, una, en el caso de la Rode, que esto no va a poner nadie en particular, simplemente, estamos hablando así por hablar, es una empresa muy grande, en sonido, muy reconocida en el mundial de sonido, y evidentemente, debe, debería, estar, tener contentos, a sus compradores, a la gente que compra sus productos, y ante un posible fallito, solucionar, entonces, en qué consistente fallo, este fallo, según yo, le he visto a Ernesto, y en Reddit, que lo tenía más gente, que a mí me pasaba, lo voy a repetir, con un PC que yo tenía hace años, que aún estando apagada, aún estando apagado, supongamos que esto es un PC, está apagado, del sistema operativo, apagarse, apaga todas las luces, pero aún manda corriente, por los puertos USB, y tú tienes algo conectado, y le pasa corriente, y si en ese momento, no es bueno que tenga eso conectado, le pase corriente, o por ejemplo, Ernesto ha comentado públicamente, que eso no lo descubro yo, en sus redes sociales, que enchufando el iPhone, para hacer un directo en TikTok, por ejemplo, en Instagram, o en Twitter, donde quiera, le ha llegado hasta apagar el iPhone, la Rodecaster Pro 2, apagarlo, es decir, tener el iPhone enchufado, terminar el directo, y del chute de energía, que le mete el Rodecaster Pro 2, apagar el iPhone, estamos hablando de un aparato, que no vale 15 pesos, ni vale 10 euros, vale, y perdón yo, pero es que también para, voy a decirlo así, o sea, si alguien se entiende, pues ni modo, pero para tontos como nosotros, que hemos invertido, mucho en equipamiento, no es lo mismo que me dijeras, bueno, es que no prenden los foquitos, bueno, pues si no prenden los foquitos, no pasa nada, pero, si el riesgo de esto, es que te dañe, de alguna manera, el equipo que tienes, ya invertido, por ejemplo, tus micrófonos, que sabes que no cuestan, cualquier, cualquier cosa, por eso digo que, fallito, fallito, y a lo mejor, está de pensar, ¿sabes? ¿no? Entonces, creo que si, en este caso, es un, un, pues no sé, error de Rode, no sé, en la parte de, no sé si sea propiamente, un fallo, en la parte de software, si sea algo, que tenga que ver con hardware, pero, pues es delicado el tema, ¿no? Porque, pues insisto, son inversiones importantes, que la gente, ha venido haciendo, a lo largo del tiempo, y, pues si me dolería, ¿no? Que de repente, me reventará, alguno de estos bonitos micrófonos, que, que con trabajo, nos hemos, nos hemos permitido. Exactamente, como si te compras un PC, y no funciona, o si te compras, un iPhone, y se dobla, o un Android, y se echa a arder, ¿no? Así que, pero, yo, no he seguido mucho el tema de cerca, pero, al parecer, el hardware, está, está bien, de la roda que está el Pro 2, quizás, pues, tengan que, tengan que, vía software, una actualización del firmware, pues eso, pues arreglarlo, y ya está, se arregla, se manda una nueva actualización, se corrige, yo, si he visto, he leído, en los hilos de estos, de que están, sus ingenieros, estaban revisando, sus ingenieros, los que entienden, estaban revisando, la roda que está el Pro 2, entonces, bueno, es que, fíjate Richie, que es que, la roda que está el Pro 2, es una mesa de mezclas, es una mesa de mezclas, enfocada al podcasting, directamente, de la roda que está, no es una mesa de mezclas, como nuestras Yamajas, es un grandísimo, grandísimo aparato, pero, la inmensidad, de opciones, de software, yo, por los reviews que he visto, yo, mucho respeto, y es una mesa maravillosa, a mí, particularmente, no me ha llamado nunca la atención, no sé si a ti, ahora lo contarás, no me ha llamado nunca la atención, y ya con la edad, me estoy quedando estas cosas sencillitas, que ni siquiera lleva herramientas, para utilizar firmware, así que, como nacen, cuando se mueren, y ya está, pero, la cantidad de cosas, la cantidad de cosas, que tiene una Rodcaster Pro 2, maravillosas, maravillosas, para perfiles de voz, perfiles de micrófonos, meter, meter, un teléfono por una vía, cambiar, los fader, de un lado a otro, de manera digital, todo vía software, y muchísimas más cosas, meter pad musicales de audio, todo, es que es un estudio, un estudio musical completo, porque nosotros, podemos enchufarle una tablet, con Android, con un iPad, lo que quieras, a una interfaz, en un pad de sonido, vía software, podemos meter, podemos, un poco, hacer casi lo que hace, una Rodcaster Pro 2, pero ya tenemos que tener aquí, un millón de cables, una cosa, pero la Rodcaster Pro 2, es, un estudio, de grabación, inmenso, y todo eso, vía software, yo no sé si, claro, para tenerlo todo en uno, la comodidad, es que sobre todo, en uno, está muy bien, pero, tú no me dejaras mentir, bueno, creo que en este sentido, habrá diferentes perfiles, digamos, de personas que hagan, diferentes cosas, con su equipo, equipo, pero, tú, en algún momento, estoy seguro, que, saturabas inclusive, de efectos, tus audios, hoy día, estoy seguro, que no tocas, absolutamente, nada, entonces, este, esta posibilidad, de tenerse todo en uno, a ti, en particular, no te sirve, para maldita la cosa, ¿no? y no porque, no puedas llegar a utilizarlo, sino porque lo que haces, es algo muy básico, muy simple, y no hace falta, echar mano, de otro tipo, de herramientas, habrá quienes, a los que si les venga bien, tener todo ese, todo en uno, que está muy bien, pero, si en algún momento, te enfrentas, a una situación, de este tipo, híjole, ya se vuelve complicado, ¿no? este, lidiar con estas cosas, porque, imagínate, que tú haces, un, una producción, digamos, con cierta regularidad, y de repente, te entra la paranoia, porque te puede reventar, tus micrófonos, y dices, dejo de grabar, dejo de producir contenido, y estás en espera, a ver de cuando sale, la nueva actualización, que esperemos, llegue, llegue pronto, pero si no es el caso, o si tú, trabajas de esto, si tú, cobras de esto, ¿qué vas a hacer mientras? Entonces, tendrás que tirar, de otro, de otro equipo, a lo mejor, más sencillito, pero, pues, lo que pagaste, pues, ya no, no, no valió la pena, en este sentido, entonces, son situaciones, que hay que ir considerando, en el, en el transcurso, de este tipo de experiencias, y, y estar atento, de las noticias, porque, pues, que tal que tienes el equipo, y nunca te enteras, de lo que, puede estar fallando, y, te enterarás, el día que, que empiece a salir humo, de tu bonito micrófono, bueno, nosotros somos aficionados a amateur, aficionados a entendemos, digamos, porque lleva muchos años, pero entendemos, lo que nosotros, hacemos, lo que tú has dicho antes, es muy interesante, tú y yo, que nos conocemos, hace muchísimo tiempo, junto al grupillo, con el que nos juntamos, había un tiempo, en que yo me obsesionaba, cuando tenía la Yamaha grande, tanto con el audio, que le metía, este ecualizador, este compresor, este de bajo, y le metía tantísimas cosas, que luego, yo con el tiempo, escuchaba eso, a mí me parecía bien, porque digo, la gente, cuanto más toque el audio, más, no, 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 es al contrario, es al contrario, y yo, escucho aquellos audios, que yo le metía tanto, en mi afán, de entregar un audio, pulcro, entregar un audio, profesional, entregar un audio, la leche, y lo que, lo que hacía, realmente, era estropear ese audio, ahora, no lleva, no lleva prácticamente nada, si acaso, para quitarle ruido, de fondo, en Hinderburg, ya sabes que uso, Mac Hinderburg, hay una opción, ahora, que me lo dijo, el otro día, mi amigo, Pedro Sánchez, no el presidente de gobierno de España, ya no, ese no está mi podcast, sino el podcaster, que se llama Pedro Sánchez, de Valais, en Hinderburg, tiene una opción, genérica, en tu pista de voz, que hay un botoncito, que le dices, aplicar perfil, y alace, con su algoritmo, según tu voz, tu tipo de voz, es bichea, es decir, en unos segundos, es como los niveles mágicos, ahora yo, a lo mejor, tú sales, tú sales, más alto que yo, y esto lo está grabando, Vesio Studio, en una pista mono, yo, no es una pista estéreo, no puedo separarte a ti, en un canal de mí, en otro, luego tratarlo separado, no, ¿qué hago? después de ocho horas de edición, consigo nivelar, ¿cómo? no, lo meto en Hinderburg, extraigo el audio, del archivo de OBS, que lo guardo siempre, M-O-V, M-O-V, porque es compatible con Macos, extraigo el audio, lo meto en Hinderburg, le digo niveles mágicos, y así, y no, y nos ponen los dos, lo mismo de guapos, lo mismo, eso es lo que hago, por eso, hay ciertos software de audio, que sí merece la pena, que como decía Carl, yo pagaría 10 veces, bueno, no por Hinderburg, que vale 300 euros, son 3.000, pero bueno, una cosita más, pues eso, en Hinderburg, que me lo dijo Pedro otro día, tú aplicas simplemente esto, perfil de audio, y él solo ya conoce tu voz, no tienes que tú, hacerte un perfil a mano, con ecualizador, con compresión, luego guardar ese perfil, y luego siempre aplicar, no, aplicar perfil de voz, y todo, y eso es cierto, escuchadme el tema, subir para arriba, hostia, que soy yo, yo soy como un pavo real, como cantaba el boom, pavo real, pavo real, pues entonces, no solamente, la Rodecaster Pro 2, por ejemplo, la Zoom Pog Track 8 Live, también se maneja, como la Rodecaster Pro 2, hay otra marca, que ahora no recuerdo, luego está la Behringer Flow, no sé, vamos a ver aquí, a compartir pantalla, a compartir, bueno, ahora mismo, nos acabo de tapar, vamos a ver, si yo sé compartir aquí, permitidme, dónde está el botón de compartir, comenzar a compartir pantalla, yo que quiero compartir, ventana, pues esto no me lo da, no me deja, tiene que ser en el mismo navegador, pestaña de Braille, pues no me deja, yo no sé cómo se comparte aquí, Rich, ventana, y pestaña de Braille, compartir audio de la pestaña, pues no tengo ni idea, no tengo ni idea, cómo se comparte aquí, claro, y si la comparto para la gente de YouTube, tú no la estás viendo, exacto, ya no lo estoy viendo, yo quería que, si podíamos compartir, yo digo compartir algo dentro de nuestra conversación, ¿no? a lo mejor lo tengo que poner en una, en una, en una pestaña de Braille, o qué? bueno, voy a copiar entonces aquí, déjame ver, y si yo le hago aquí, y le digo, pegar e ir, ahí pongo la Rodocaster, esta es Pro la 1, esta es la 1, esta no es la 2, yo quiero la 2, bueno, como de la Rodocaster Pro ya hemos hablado, voy a ver si, nos estamos tapando, pido perdón ahí a la gente de YouTube, que me está viendo, pero es que, esto no lo había yo planeado, estoy acostumbrado a ver, bueno, esta, a ver, compartir, pestaña, pestaña de Braille, zoom, compartir, tú la ves ahora en la conversación, ahí están, ahí, ahí son, L8, y ahora cómo hago yo, para que la veas tú grande, tú la ves así grande, o qué? yo la estoy viendo grande, la estoy viendo grande, la pestaña dice, acá no se me quita la tontería, bueno, yo la veo aquí en medio pequeñito, yo no sé por qué sale así, pero bueno, esta es una, así, yo le pico aquí, ah, es que se pone aquí en grande, y nosotros en pequeñito, no? del lado derecho en los cuadritos, ahí seleccionas y ya se pone en primer plano, ah, claro, pero se queda aquí en medio, no se queda a lo grande, no? a ver ahora, pues yo la estoy viendo en grande, eh? bueno, bueno, esta, la zoom, Pogtras Light 8, es la equivalente, digamos, a la Rodecaster Pro, es que esta no sé si exactamente, la que tiene mucho software, vía, y perfiles, que tú puedes hacer, como, como la, como la, como la Rodecaster Pro, y tiene muy buena fama, tiene muy, muy, muy buenos previos, de micrófono, pero igual, eh, no sé, quizás, que sea, que ciertas cosas requieran, que ciertos perfiles requieran, ciertas, eh, funciones, de la propia interfaz de audio, requieran, se va a activar el vía software, eso es lo que nos choca a nosotros, eh? que, ojo, a nosotros que somos ya, dos calvos decrépitos, pero, no quiero decir que por la nueva generación, bueno, por lo menos por mi parte, Rage está ahora, en su segunda juventud, pero, pero a lo mejor la juventud, no quiere tener un arma toste, que no le llegue actualizaciones, y que no tenga una pantallica, que pueda hacerlo todo aquí, desde aquí poner su perfil de voz, sus graves, poner aquí un, quiero yo poner ese micrófono, etcétera, 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 pues no lo tiene, no lo tiene, tú, es que estamos en las mismas, creo que por aquí tengo otra, 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 esta, por ejemplo, vamos a ponerla en otra pestaña, la tenía toda copiada en Firefox, ahora como hago para dejar compartir, o puedo yo cambiar aquí de pestaña, por ejemplo, esto es todo manual, la gente va a decir, ay, que porquería, bueno, es que es todo manual, ahora, aclaro, cerrar la pestaña, compartir ventana, toda la pantalla, pestaña, veréis, Behringer, es lo que tiene que trabajar de manera análoga, yo, tiene sus desventajas también, hay que decir, esto, esto con una rodecaster, eso no pasaría, o lo compartes tú, así lo ve la gente en YouTube más grande que yo, la, no sé si conocías esta, Richie, la Behringer Flow, que tiene mucho flow, esto es típica para los regatoneros, está muy bien, muy bien, con el flow, y si tiene una revisión por ahí, le pones, interesante, le pones a Behringer unas cadenas de oro aquí, unas cosas ahí, unas cables, y dices, bueno, esta además tiene una cosa, tiene una cosa, tiene una aplicación para, para el teléfono móvil, y es decir, hay ciertas funciones, que la aplicación es como si fuera un mezclador, aquí en el teléfono, y tienes que hacerla desde el teléfono móvil, activar esta, y si no, si no va ligada a via software, por Bluetooth, por Wi-Fi, o como se conecte, aquí, pues no, no funciona, tú, ¿qué opinas de que una mesa de mezclas, requiera de un segundo aparato, en este caso, de un teléfono móvil, para, para, activar ciertas funciones, no, de, 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 de esta mesita? Pues, siento que es agregarle un, un posible fallo, ¿no? Este, en algún momento, te puede dar algún lío, la compatibilidad, que si funciona solo con Android, o si no funciona con Android, o si funciona solo con determinada versión de Android, son situaciones que, que se pueden ir presentando, y, y pues creo que, en, en algún momento, no te podrías dar ahí de, de topes, ¿no? con, con, con este tipo de situaciones, pero, no deja de ser algo que para muchos puede resultar atractivo, tener esa, eh, pues, conectividad, no, ahí, suprema, ¿no? con todos los dispositivos, con todos los gadgets, habrá alguno que te va a requerir una, no sé, un, un, un smartwatch, ¿no? en algún momento, ¿no? te darán esa opción, no sé para qué, pero bueno, si tienes los cacharros, pues, ¿por qué no utilizarlos, no? Entonces, pues, es lo que tienen estos, estos equipos, que te dan esa sensación de, de ser súper pro, ¿no? Que, pues, ya lo has dicho, no hace falta, pero, pues, cada quien usará lo que mejor le, le convenga, lo que considere oportuno. Al final, bueno, y tener la comodidad, por ejemplo, de en tu propia, como nosotros tenemos, como nosotros tenemos nuestras Yamajas, la tuya también tiene efectos, ¿no? Incorporados. Sí, también un par de efectos. La propia comodidad, de efecto de robot, efecto eco, efecto reverb, efecto trémolo, efecto radio voice, etcétera, de tenerlo en una pantallica digital, porque la nuestra, nuestra Yamaja sigue siendo todo de botonería, no tienes que tocar a una pantallica aquí, tin, 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 y la propia comodidad de tener efectos, que de lo contrario, tenías que meterlos vía software, si tú estás narrando algo en directo, un podcast, un programa de radio, lo que quieras, y ahora, quieres poner la voz de, yo soy tu padre, pues así, tin, tin, y la pones, y todo lo haces, es que, es que también te ahorra, te ahorra mucho trabajo, en el sentido, yo hago mi podcast a diario, hago mi vídeo, y yo quiero meter a la sintonía, o yo estoy hablando, quiero meter el ruido, o estoy narrando una escena, de lo que sea, o estoy contando en un podcast un día, que casi me alcanza un rayo, como el otro día, que a mí fue real, que pegó 200, 300 metros cerca, donde estaba yo, lo conté en sube por arriba, pues yo estoy, pues hallaré tal y cual, y casi me parte un rayo, pum, efectito, blablabla, pues eso queda guapo, luego no tengo, yo lo tengo que buscar en el momento, porque yo no apunto nada, y no agrego marcadores en el audio, luego no sé en qué momento del audio, dije yo que me iba a, y todo eso, y si lo unimos, y si unimos un cacharrito, de este moderno, a OES, que podemos caer ciertos vídeos, en diferentes escenas, diferentes fuentes, nos podemos, si tenemos habilidad, bueno, ya tenemos una cosa del gato, que tiene muchos botoncicos, no sé cómo se llama, que tú puedes programar, en cada botón, aquí una escena, aquí la salida, aquí la entrada, aquí un vídeo, aquí en espera, no sé eso, cómo se llama ahora mismo, un deck, no sé qué, creo que sí, creo que es la, bueno, un des o del gato, que hay de 4, de 5, de 18, de 30, de 80, todos los botones, que lo usan mucho yo, porque lo veo a los streamers, profesionales, no como yo, que soy una mierda, pinchar en un palo, pero, pero si, si tú tienes un des o, y te cargas en OES estudio, tus vídeos, tus sintonías, tus intros, todo esto, lo otro, en una emisión, o en un grabado, fuera línea, que ahora mismo, no hacemos ahora mismo, que no es tampoco, digamos, bueno, es que aquí le hemos tenido un efecto, pero bueno, pero se puede hacer, ¿no? Y esa es la ventaja, de tener este tipo de mesa, de mezcla, que aparte, de con su software, pues si la acompañas, con otro tipo de software OES, es que precisamente, por eso hablaba, de la parte, de los diferentes perfiles, de usuarios que hay, porque no es lo mismo, aquel, como ahorita estamos haciendo, un falso directo, donde todo lo que nos falle, lo podemos quitar, en postproducción, y sacarlo, y el día que, que se te antoje, ponerlo, a si eres alguien, que se dedica, por ejemplo, a hacer directos, entonces, ahí te va a convenir, más tener, un cacharro de estos, que tengan, todo integrado, que tengan, tantas funciones, como, como se te venga en gana, si encima eres alguien, que hace entrevistas, oye, la posibilidad, de conectar el audio, de tu teléfono, por ejemplo, te va a venir, maravillosamente bien, pero si hacemos, lo que hacemos nosotros, dos, tres cositas, súper simples, pues tampoco hay necesidad, de tener tanta cosa, entonces, depende mucho, de las necesidades, de los perfiles, y de los gustos, que, 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 que se tenga, no, tenemos la, la Yamaha, que es maravillosa, la, la MG, y, cuánto la has utilizado, y de todas esas opciones, de todos esos botones, cuántos, ocupas en, en, en una emisión, en una grabación, dos, tres botoncitos, y, dos como mucho, el de la ganancia, y el del, encender el, el la pista, el, el father, y ya está, y eso, bueno, insisto, somos tontos, no, podríamos hacer cosas maravillosas, pero, pero bueno, nosotros somos amateur, eh, si, no, no somos tontos, bueno, bueno, si se nos rompe algún día, un micro, una interfaz, no nos quedamos tirados, podemos usar otro, y se nos rompe el segundo, otro, se nos rompe el tercero, otro, yo por lo menos, sí, hasta llegar a ocho, pero, no sé si sea mi impresión, ojo, eh, lo digo, como usuario final, como usuario final de las cosas, del hardware, del software, los sistemas operativos, en definitiva, los sistemas operativos, son mucho, mucho software, que se comunica uno con otro, el software, es un, el software, corre sobre un sistema operativo, etcétera, a mí, yo tengo la impresión, de que el software, la piecita, el software, es más frágil, que el hardware, que un software, se puede corromper, como un partido político, que un software, se puede romper, puede haber un bug, pero el hardware, es un botón, a no ser que yo haga así, clac, y lo rompa, sí, que esta mesita, tiene un firmware, que se comunica, con el sistema operativo, pero normalmente, este firmware, que no tiene, ni herramienta, para actualizar, es inmutable, aquí, en esta, en la SSL, cuando no tiene, ni herramienta, para actualizar, de firmware, es inmutable, y el hardware, emision puede caer, y romper esto, estos botoncicos, de 48 voltios, del filtro, paso alto, y el line, por si conectas, son instrumentos, son una porquería, parecen de cartón, se puede romper, sin embargo, las perillas, si son calidad, y el botón gordo, es calidad, esto, aquí, SSL, se ha pegado, y se podían encender, para saber, que tuviéramos, el FANTOS, y no se encienden, pero bueno, entonces, a mí, a mí, como usuario final, vuelvo a repetir, a mí, que no tiene por qué, pero me da la impresión, de que, dentro de la cadena, de para que funcione, un hardware, conectado, a un sistema operativo, y para grabar audio, dentro de esa cadena, me parece, que el software, en una pieza, es un eslabón, más débil, de la cadena, se puede romper, más que el hardware, y concuerdo, totalmente, simplemente, si nuestro propio, ordenador, por lo que sea, nos llega a dar, algún fallo, que en ocasiones, se refleja, con la parte del audio, y bueno, para nosotros, que usamos, en el Linux, cuando, estábamos con, bueno, previo al mundo, hardware, y previo al mundo, Jack, la de, falles, que llegamos a tener, y no tenía, nada que ver, en principio, con el, con, con nuestro hardware, de audio, era el propio sistema, el que nos daba, los, los dolores de cabeza, ya conforme, fue madurando, bueno, nos fuimos enfrentando, a otro tipo, de situaciones, siempre, pero, coincido, coincido, un, 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 un equipo, un hardware, que requiere, de software, va, a, a, darte, posiblemente, fallos, en algún momento, menos, que si fuera, una pieza de equipo, pues, digamos, con un funcionamiento, primordialmente, análogo, es un, un, algo a considerar, ¿te acuerdas, aquellos tiempos, de pulse audio, que estábamos grabando, y abriamos una aplicación, que reproduciera sonido, y de pronto, nos ponía como un robot, o nos ponía como un, o nos ponía como, chiquichiqui, o nos pitufaba, a mí me lo hacía mucho, y muchos vídeos, me ha echado a perder eso, y otro lo dejaba, ya digo, que se tire un minuto, como lo pitufo, que se tire, pero yo ya, gracias a, a los, a los dioses desarrolladores, de PyWare, y de Jack, y todo eso, pues ya no, ya no ha pasado, que bueno, que hablamos de hardware, que evidentemente, un, una pieza de hardware, puede venir defectuosa, de, de fábrica, eso no se libra a nadie, ni, ni se libra a ninguna marca, te puede venir un teléfono, con un fallo de fábrica, porque haya salido una partida, que con un chip malo, o con lo que sea, te puede ser, el cable de micrófono, por ejemplo, puede venir mal, un cable puede venir mal, un pendrive, puede venir mal, un micrófono, puede venir mal, menos a esto, de SM57, que bonito era, esto lo tiene la Casa Blanca, Richie, y tiene dos, como va a salir mal, si esto, si esto hubiera salido mal, lo de SM57, lo iba a tener la Casa Blanca, del año 60, dime, no, y entonces, pues puede ir, una botella de agua, puede venir mal, el plástico, este con coloreado, que nos están contaminando, puede venir mal, pero, en condiciones, en condiciones buenas, gustos personales, yo, volvamos a repetir, que son gustos personales, no es, atacar a ninguna marca, en concreto, pues puede venir mal, de fábrica, como está pasando, quien dice Rob, dice Scarlett, dice, Beringer, Beringer, dice Zoom, etc., ¿no? Yo he dicho, yo tenía un PC, que aún apagado, seguía pasando corriente, que aún apagado, yo le enchufaba un pendrive, de eso que tiene lucecita, se encendía, digo, pero si está apagado, pues se encendía, dejaba, seguía pasando corriente, esas son cosas, que se, que se, se reparan en BIOS, a lo mejor, pero, como aquí, por acá, ya sacaban la primera BIOS, y ya decían, pues yo he dado vendido, a mí que me cuentas, esto lo has comprado, esas cosas tuyas, pero bueno, pero entonces, nadie se salva, nadie se salva de esto, pero sí, sí, dentro de nuestra elección, mientras que podamos, es como mucha gente, se va adaptando al tema de grabar, por ejemplo, yo hay muchos episodios, algunos, ya hace tiempo que no lo hago, que bueno, porque la noche anterior, yo normalmente grabo, sube para arriba, en la noche anterior, lo grabo desde allí, lo grabo desde aquí, lo grabo desde allí, de Macos, lo dejo programado, en la web de Anchor, para el día siguiente, a las 6 de la mañana, a las 5 y media rara, durante la media hora, para la gente que madrugamos, y, algunos días, que no he podido, pues, por la mañana, cuando me levanto, a las 5 y media de la mañana, cojo el teléfono móvil, agarro el teléfono móvil, y, hola, bien, buen día, hoy, sube para arriba, aquí, fue muy leable, así, y entonces, en, las aplicaciones, los teléfonos, también van, los teléfonos, hoy en día, cualquier teléfono móvil, de marca decente, Samsung, yo que sé, Hawái, Xiaomi, iPhone, tienen muy buenos micrófonos, y tú le hablas ahí, y prácticamente, hombre, no, tiene la calidad, de un Shure SM57, esto es una maravilla, Pero casi, no, casi da, casi da pego, y, y se va avanzando, para grabar en movilidad, grabar en movilidad, pero eso, depende del contenido, evidentemente, el contenido que tú, que tú estás haciendo, evidentemente, un programa, como yo que sé, un nadie sabe nada, un, una charla, Samurai Hogi, para nosotros, siempre van a poner, a los famosos, nosotros que no estamos aquí, o que, no se puede grabar en movilidad, si yo puedo abrir Discord, o hacer un directo en Twitch, en Twitch, o en YouTube, desde el teléfono móvil, pero con dos personas, no sería lo mismo, y nosotros, que somos dinosaurios, preferimos nuestro equipito, nuestra interfaz de audio USB, que dentro de que son, interfaces de audio USB, que tienen un precio, que evidentemente, no nos meten, lo que es una mesa grande, no, pero, están muy bien, son precios, más o menos contenidos, evidentemente, ya depende, del poder adquisitivo, de cada persona, si puede llegar o no, pero, por suerte, hay muchas marcas, cualquier marca, hoy en día, Beringar, y tienes la 202 UMC, con el XM8500, que lleva, grabando, Juan Faules, con ese equipito, hace siglos, y es el número uno, ahora mismo, en el podcasting, atareado, que se acaba de llevar, el premio, en la jornada de podcasting, aquí de España, también graba, con, no sé con qué graba, estuve en Samore Jogis, pero no, tenía una auricula, de teléfono, y ni siquiera tiene esto, como nosotros, y tiene, se lleva un premio, que no hace falta, con esto quiero decir, que no hace falta, una inversión, pero dentro, de las posibilidades, de las marcas, para la mano, nuestros acústicos, y nosotros, que ya hemos probado, esta, gracias a que otra gente, ha probado el Linux, ha probado lo otro, la review, aunque la review, normales, estándar, de Tongbook, de Podcasting, de Junkie, BotJunkie, ahí nos meten a Linux, pero si nos da una idea, por ejemplo, en el tema de interfaces, o en el tema de micrófonos, por donde ir tirando, luego ya nosotros, lo más feo, vamos diciendo, pues está, va el Linux, aquí ya no vale, y o puede ser como la moto, en Arch, un archivito de Alsa, que ocupa 32 kilobits, que tiene cinco líneas, de configuración, que no tiene más, que tiene cinco líneas, de configuración, pues no, no te funciona la moto, por eso, pero nosotros, que somos viejos, preferimos, preferimos, si bien, nuestra interfaz de audio, interfaz, lo más simple, si no tienes, nada de software, ni siquiera para actualizar, como la SSL, mejor, nuestro micrófono, AXLR, conectado con un cablecito, AXLR, medio, medio decente, si nos hace falta, un desktop, un preamp, un preamp, ahora mismo estoy usando ese, ahí, no, no da cable para enseñarlo, pero bueno, y ya está, al menos a mí, me sigue gustando así, porque, no gusta enseñar micro, no gusta enseñar micro, Rich, y obviamente, bueno, pues también, todo esto se debe, el poder enseñar micro, aquí tienes ahí un brazo, que te recomendó, alguien importante, lo voy a enseñar, lo voy a enseñar, fijaos este brazo, que se articula con aquí, este brazo, me lo recomendó Rich, un brazo me lo recomendó Rich, que estaba en Amazon México, aunque yo recuerdo, que te lo recomendé, para una cámara, no sé por qué tienes ahí, un micrófono, pero bueno, cada quien sus gustos, porque, en pequeñito, y cuando yo termino, hago así, lo flojo, lo hago así, un poco lo giro, y se queda aquí ya, ya se queda fijo, y cuando pongo la cámara, para plano cenital, pues lo pongo detrás, de los monitores, tengo un tubo, y lo pillo allí, y maravilloso, estoy con el brazo, lo voy a dejar, en la descripción, dejaré el brazo, el link afiliado, en Amazon, ya sabéis, que a vosotros, no os cuesta más, y perdón, Yoyo, ese brazo de atrás, cuánto cuesta, en comparación, de ese brazo, que estás utilizando, cuánto cuesta, acá el error, de PCA1, el primero, que habrán sacado, uno nuevo, PCA1 Plus, no sé qué, me parece, que me costó 79, hace tiempo, no sé, ahora si lo han subido, lo han bajado, como esto va variando, dependiendo, de la inflación, de esto, al otro, 79 o 100 y pico, no me acuerdo, y este, vale nada, una miseria, comparado con la cal, evidentemente, la calidad no es la misma, no nos vamos a engañar, pero, al ser de esto, a ver si consigo, enseñarlo a cámara, al ser de rueda dentada, la pones en una posición, y es que no se mueve, bueno, a ver, ahí, exacto, ahí se ve, cuando tú aprietas, aprietas, esta palometa, de aquí, pues ya no se mueve, ok, y entonces ya, acá, por ejemplo, son bisagras de presión, no que acá la calidad, no, no, no se mueve, pero si pones un anywhere, equivalente a acá, yo ya he roto, tres anywhere, roto no doblados, son de chapa, muy mala, y luego las muellas, casi, pling, y tienes un, un arpa integrada, en tu brazo de micrófono, yo vi un truco, que me gusta, yo vi un truco, en YouTube, ponerle una goma, liada a las muellas, para que me hagan, pling, pero bueno, y si tú estás, haciendo un podcast, de metalurgia, lo que sea, que era, el sonido de muellas, es pling, lo tienes incorporado, un podcast de resortes, estaría maravilloso, pero el tema, era este precisamente, no, de que en realidad, puedes tener equipos, de diferentes, calidades, diferentes características, y ambos ser, igualmente buenos, son funcionales, te cubren tu necesidad, entonces, eso es lo importante, no, lo malo, es que, pues, obviamente, eso nos implica, ir pasando, por diferentes pruebas, y, pues, ahí es donde, dices, bueno, sigo mi camino, o a lo mejor, veo lo que hacen, por ejemplo, un par de tontos, como nosotros, que nos hemos dado, de topes contra la pared, un montón de veces, y bueno, ya tenemos ahí, una cierta, experiencia, no, que, 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 que nos permite, en algún momento, hacer una recomendación, como las que, pues, luego hemos hecho, en algún momento. Pero es que, claro, cada vez que sacan un nuevo producto, el gancho, es como cosa, sacan un nuevo iPhone, bueno, nuestro iPhone, el iPhone 14, el 13 ya no vale nada, yo esto me hace mucha gracia, yo sigo a, a, a podcaster, a canales de YouTube, y a web de Apple, porque soy consumidor, de producto de Apple, evidentemente, que no está informado, pero sí me hace gracia, que cuando sale un iPhone, vamos a poner el, el 13, está en el 14, esto, el iPhone, jamás, es lo mejor, el, nunca viste una cosa así, la cámara, lo que hace, va a reescribir la historia, va a reescribir la historia, telefonil, sí, pero cuando sale el iPhone 14, el modo Cine Action Live, 8K, Pro Max Plus, boh, boh, esto, y hace seis meses, lo estaba diciendo del iPhone 13, ya no vale, o que, vamos a tener un poquito de, porque yo me quedé en, sigo aquí en esto, pero bueno, entonces, con las consolas, que es lo que nos toca, no las móviles, que pasamos el otro día, pasa lo mismo, que pegó el boom, el boom, el boom lo pegó Rode, volvemos a Rode, al principio, con la Rodecaster Pro 1, es cierto, que no existía algo similar, de meter, si existía para conectar, pero no existía ese centro multimedia, esa mesa que controlaba via software, y encima con componentes de calidad, en previos, que al final, toda la virguería que te pongan, lo más importante de una mesa de mezcla, en este caso, enfocada al podcasting, que es la Rodecaster, son los convertidores, analógicos digitales, y digital analógico, muy importante, para que te den una señal buena, y los previos de micrófono, que sean los más limpios posibles, en ese sentido, por ejemplo, Audien tiene mucha fama, con los previos Audien, en su gama, así de 14, y de 4, y de 44, etcétera, bueno, tú te vas a la página web, de cualquier fabricante, te dice que sus previos son la hostia, nuestros previos han sido, no sé qué, se han construido, en la estación espacial internacional, están a prevenir, pero entonces, no hay ninguna, no hay ninguna mala, porque quien va a fabricar una interfaz, dice, mi interfaz es muy mala, yo me he gastado 8 mil millones, en fabricar, pero es muy mala, no la compres, eso no va a decir nadie, pero lo más importante, es eso, los convertidores, y el previo, y el material, luego si es plástico, y se quema, entonces claro, pero nos meten, la golosina, del software, con esto ahora podemos poner voces, con esto podemos aplicar un efecto, en tiempo real, con esto podemos ecualizar nuestra voz, en tiempo real, poner un limitador en la propia mesa, para no romper, o con micrófonos USB, como el que hace el gato, que yo he visto pruebas, y es alucinante, el way trap del gato, en el software, el way link, tiene un botoncito, que tú le activas, y le haces, voy a chillar, porque yo se me va a parar, en la focu ride loca, y es que no rompe, te hace pa, te frena aquí, en esta altura, y no rompe, y tú le haces esto, mi focu ride 2 y 2, y yo creo que, el previo se rompe, se quema, echa un, y yo estaba a punto, de comprarme el way link, dos o tres veces, pero claro, ya te obliga a instalar, los software, es como el que me compré, que no han chufado, todavía casi nada, el ro de, ntmini, no sé qué, si quieres grabar, y aprovechar sus cosas, va en su software, si grabas con el OBS, ya no aprovechas ese software, a no ser que lo vincules, le hagas un link, de aquí o ves, tomes de ahí, no sé qué, no sé cuánto, que se puede hacer, vinculable virtualmente, sabes tú, de un software a otro, pero claro, está saltado un software, yo he visto el way, y he flipado, es que es muy feo también, lo que parece una berenjena, es muy feo, hay que decirlo, el way, es más como este, el SM57, bueno, ahorita que estás, de olvidarle con el micrófono, estás de acuerdo, que ese micrófono, no es el mejor de la marca, hay muchos que están por encima, este, sin embargo, ajá, sin embargo, ese micrófono, es súper reconocido, o sea, a pesar de no ser, el tope de gama, es un muy buen micro, muy buen micro, sí, y, legendario, ahí dependerá, ahí dependerá, de lo que, de los gustos, del uso que le des, del sonido que estés buscando, pero no tiene que ver, con el, el nivel, en el cual se encuentra, ese micrófono, este micrófono y el SM58, legendarios, la industria musical, el SM58 para voces, y el SM57 para instrumentos, legendarios, y este también, si usa para cantar, pero apenas se ve en escenarios, si se ve en algún estudio, pero en escenarios, yo he visto miles de vídeos, de YouTube y cantantes, con el SM58, U2, lo ha llevado mucho tiempo, el cantante, y todo eso, y cualquiera, cualquiera, tú veas un vídeo en YouTube, estándar, y son, y son sure, pero el SM57 para cantar, no, así no, para, para enchufar al bombo, a la batería, o lo que sea así, pero, por lo que sea, a mí me gusta más, para hablar, que para enchufarlo, a un instrumento musical, me gusta, y tengo el SM58, y además, que me gusta el modelo, es que, es que me gusta la forma, estáis viendo, ahora voy a mirar a cámara, estáis viendo mi micro SM57, qué bonito, es que bonito, tú no hagas caso, Richie, ahí pobrecito, bueno, pues, por cierto, hablando de micro, se me ha venido a la cabeza, ¿has visto el nuevo, Blue Sona de Logitech, porque ya sabemos que Logitech compró, hace un par de años, creo, a la empresa Blue, de micrófonos, el nuevo Blue Sona, para el nuevo, Shure SM7B Killer, cada vez que, cuando sale un, este es el, cuando sale Samsung, este es el, iPhone Killer, ¿no? Pues, este es el, el SM7B Killer, Blue Sona, ¿qué, qué te parece? Yo he visto, muchos videos, de Blue Sona. Pues, yo he visto, yo he visto mucho Killer, y, y siguen siendo vigentes, los otros, los que iban a desaparecer, entonces, Killer, Killer, no lo sé, pero, está guapo, eso sí, está guapo, me ha gustado, visualmente, pero no sé, si, si tiraría, por, por otro de estos, Killer, que ahí, levantas una piedra, y salen cinco. Está muy guapo, yo he visto, una review extensa, de Tom Book, de este, que hace, comentamos al principio, le pongo, los subtítulos automáticos, al YouTube, en español, habla bien, muy bien de él, es un micrófono, que además, tiene el previo, el pream incorporado, 25 decibelios, un clear, 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 dicen los norteamericanos, que yo tengo que ir a una categoría, de ese idioma, clear, clear, creo que pone, y entonces, tiene la ventaja, de que ya no tienes que enchufarle, un pream externo, como nosotros, o un Fejit, o un Clark Technic, o cualquiera, pero eso te lo venden, como algo bueno, la desventaja, es de que, si tú tienes otro micrófono, donde requieres, de un preamplificador, pues tienes que invertir, forzosamente, en un preamplificador, la desventaja, de tener un preamplificador, es que puedes ponerlo, en diferentes micrófonos, que tengas, entonces, hay que poner en balanza, ¿no? La ventaja, del, 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 Blue Sona, que zona bien, zona bien, lo que es, como el ligado, yo escucho a Tom Book, creo que Podcast State, también ha hecho, review, ¿no? Pero yo me he fijado, más la de Tom Book, que es la que, no sé, por lo que sea, lo vi, y lo puse, y me lo tragué entero, el vídeo, estamos hablando, estaba así, menos mal, menos mal, porque, ya me estaba preocupando, y bueno, es que, le hace programas a todas las clases, y comparaciones, incluso, hay un momento, el vídeo, que lo mete en una caja de cartón, mete los dos micros, y solamente le habla uno, adivinar, le dice, la audiencia, adivinar, con el que estoy, va, todo sé qué, como hablan los norteamericanos, guachu, 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 casi un inglés inventado, guacho mío, no voy a creer, guachu, 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 y al final, ¿qué? descubre la caja, es el Blue Sona, y apenas, un oído supersónico, como Superman, o Spiderman, para distinguir, es que apenas, hay diferencia, en la voz, que si más cálida, que si ni esto, no sé qué, que si, bueno, el Blue Sona, si no está un poquito más ruidoso, a la hora de tocar aquí, de tocar el teclado, etcétera, de manipular esto, el brazo, que el SM57, que es más duro, de oído, pero tiene una ventaja, aparte del diseño, que han intentado copiar, al SM7B, el conector XLR, que está mejor situado, el de SM7B, es muy puñetero, como pongas un brazo, te estás turbando, Pancho Fares, y tienes que ponerle, un alargador, un tubito de estos, la forma, es prácticamente idéntica, y la ventaja, del pream, incorporado a 25 decibelios, por menos dinero, que te cuesta, un Shure, SM7B, que tienes, además, con el comprarle, un preamp, o una mesa, como la, la Rodecaster Pro 2, volvemos a ella, que ya te da 70, y no sé cuántos decibelios, que decía, en Twitter, me dijo, alguien que se quede dedicada, a la radio, que es profesional, no importa, los decibelios, que tengan 80, 90, 100, lo importante, es hasta qué punto, te lo da limpios, puede tener 80, 90, 100, y al llegar a los 60, 62, ya todo, y eso ya no te sirve, para nada, no importa, y además, yo, yo, algo que hemos comentado, en muchas ocasiones, tú puedes obtener, el mejor audio, con la mejor calidad, la super nitidez, super guay, y te van a escuchar, en Evox, con la compresión, que te hace, y te va a dejar, un audio, horrendo, no, entonces, pues sí, sí, está bien, que busquemos, cierta calidad, en lo que ofreces, como material, pero, pues también hay que ser, un poco realistas, y ver, quién lo va a consumir, de qué manera, yo me creía, el otro día, con Anchor, cuando yo subo, los archivos, de audio Anchor, Anchor.fm, para gente que no sepa, en inglés como yo, Anchor, con ch, con ch, como el chavo, Anchor, Anchor.fm, yo entiendo que todo el mundo, no tiene mi cultura, de lenguaje, Anchor.fm, ha ido haciendo, subida rápida, que no edita el audio, o subida, como archivo, como si fuera archivo de audio, que es la que yo uso, porque, es más cómodo, para ciertas cosas, yo subí el otro día, que no me había fijado, pero otro día me fijé, subí un, que pesaba, 56, 57, 58 megas, el audio final, y te pone, procesando, y me lo dejo en 30 y tantos, así que, comprime, me comprimió 20 megas, y yo no había fijado, hay que contar entonces, claro, con eso, y spot, e-box, en su opción gratuita, si quieres calidad, pagas, para que no te toque el audio, pero en su opción gratuita, comprime hasta los 64 kbps, que eso es como si fuera una lata, escuchando dentro una lata, hay que tener en cuenta, que podemos hacer ante eso, si solamente lo cualgas en e-box, que vaya, en origen, a la máxima calidad, posible, evidentemente, si el origen va a 80, y luego te lo comprime en 64 i-box, luego vas a ser una mierda, hay gente que a lo mejor no le importa, si tú estás hablando del último review, del último iPhone, o del último Samsung, y lo que quiere escuchar la pantalla, y los megas que trae, y la tasa de refresco, y la foto que hace llena de color inchi, pero hay otra gente, que aparte de la historia, que esté contando el del podcast, no sé, yo por ejemplo con Pedro Sánchez, o yo cada vez quebrado con él, digo, Pedro yo te grabo, aquí con audio hijack, que yo grabo la pista del navegador, por un lado, la mía y la otra local, y se me dice, me viene una polla, y tú basta, calidad local, y yo te voy a ver mi audio comprimido, no, yo te mando mi pista local, que yo tengo una reputación, porque Pedro Sánchez, eso sale con su Rodecaster Pro, que también la tiene, la uno creo, su micro, su Rode NT, que es una virguería, el Rode NT, volvemos a Rode, es una auténtica maravilla, que se usa mucho en locuciones, audio libros, doblaje, etcétera, que he estado tentado a comprármelo muchas veces, pero no me lo he comprado, porque es condenser, y el que te salí, y tú escuchas a Pedro Sánchez, en Balaistra, una calidad como eso, los estudios de radio de los Estados Unidos, ahora lo suben a un VPS particular, un server particular, ahora ha fichado por Emilcar FM, ahora Balaistra está en Emilcar, y ahí no tocan el audio, ahí están en sus servidores contratados, si tú entregas ahí un, si tú entregas un MP3 a 192, 256 y 512, lo vas a escuchar así en toda la entidad, porque no pasa ni por Ibaros, ni pasa por ningún sitio, están en sus servidores, no nos recomprime, en ese sentido, pues claro, ahora nosotros, no somos Pedro Sánchez, ni Emilcar, ni somos Balaistra, pero nos gusta tener también, coño, una calidad mínima, si es máxima, bueno, pues mucho, entonces en conclusión, Blue Sona, ¿lo comprarías o no lo comprarías? Y queda bonito, porque además te lo dan en blanco, en negro, y te dan un capuchón rojo, con el paquete de la caja, que eso a mí me ha gustado, yo por eso me lo compraría, por el capuchón rojo, a mí visualmente, me ha gustado, a nivel de sonido, creo que, o sea, hay muchos, inclusive ese micrófono, que tienes atrás, que es este micrófono, que tengo aquí, lo han comparado, lo han ecualizado, lo han hecho cositas, para hacerlo sonar, como un SM7B, y, te puedo decir que sí, o sea, sí hay diferencias, pero, para lo que normalmente hacemos, te va a ir perfectamente bien, entonces, este micrófono, no sé qué tanto, te pueda, dar, en beneficio, creo que, hay mucho, de dónde escoger, pero visualmente, me gustó, el diseño, es bonito, es agradable, y por ese lado, tal vez, si en algún momento, me decante, por hacerme con uno, de esos cacharros, yo dejaré, en la caja de descripción, del vídeo, ya que estamos haciendo, tanto al hombre, a Tom Book, dejaré el vídeo, en cuestión, si lo encuentro, porque ya se ha hecho, muchas, puede ser, dejaré, dejaré el vídeo, de Tom Book, además, usa marcadores, de minuto, tal y tal, habló de esto, de minuto, tal y tal, yo no lo hago por vago, porque eso, tienes que, pero, dejaré el vídeo, de Tom Book, que al final, que se tira una hora, una hora y pico, profesional, que es un hombre, que se dedica al audio, de manera profesional, a montar cosas de audio, a vender audio, etc, al final, la conclusión, que sí, su conclusión, ya voy a hacer un spoiler, que está muy bien, en el zona del Blu, pero el SM7B, sigue siendo el rey, la conclusión que da, y yo, que tengo un SM7B, aunque esté ahí, una caja, yo he salido con él, tampoco me siento, ni me ha crecido el pelo, ni me la noto, ni me la noto más grande, ni tampoco, es que, yo qué sé, es que a todo el mundo, tampoco, ahora todo el mundo, todo el streaming, chiquillo, de 15 años, de 20, se compran el SM7B, pero no es para todas las voces, no es para, yo qué sé, es que, esa gente se cree, que porque tenga un SM7B, yo qué sé, va, no, tampoco, a lo mejor, a mí me va mejor este, para mi tipo de voz, a ti te va mejor el SM7B, no es para todo el mundo, si tú tienes una voz, mi, 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 tienes una voz, mi, 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 en este, en acá, en el otro, y en el otro, luego también cuenta mucho, ya hoy en día es igual, porque el streaming, no se trata, de la calidad, del audio, influye, de que quieras, pero el streaming, es jugar videojuego, pa, 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 me he matado, pa, 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 de jugar a modernos, que no sé cuáles son, entonces, ahí el audio, no importa tanto, como lo visual, pero, y no tratan, si tú, tú entras a Twitch, el 99,9%, es esto, que son SM7B, ya sea, una chica, ligera de ropa, o ya sea, un tío con barba, jugando a no sé qué, y entonces, el micro tienen casi, como para que salga la foto, como yo lo he puesto, ahora mismo este, no, qué bonito, ahora sube, pero, lo que importa, a ellos, es lo visual, a nosotros, todavía que somos viejos dinosaurios, nos importa, nos compramos los micrófonos, por enseñar, bueno, yo sí, yo sí, por enseñar, pero, la calidad, este, ya fuera de bromas, este es contrastado, lleva más de 60 años en el mercado, ese que tiene Richie, que tiene ahí colgado, es un Rode, por Mike, Rode es una empresa, de audio, muy reconocida, en el mundial, aunque ahora con la Rode, Castel Pro 2 tenga esa cosita, la arreglarán, supongo yo, y, y bueno, el SM7B, es que hoy en día, hoy en día, hoy en día, no hay micros malos, y el propio el gato, el propio el gato, que es especialista en streaming, acaba de sacar otro micro, SM7B killer, otro, muy feo también, pero, porque es el micro tan feo, el gato, madre de Dios, bueno, mira, este brazo, bueno, no se ve, pero, este brazo es de gato, yo sabía que te hubiera sido, un gato fanboy, pues, el gato, no sé, lo he visto nada, apenas, y Sony, y Sony, acaba de sacar otro micro, SM7B killer, de condensador, ese sí, aquí todos van a poner, SM7B, Richie, así, y tú con Killer Radio, también eres un killer, yo ya hace tiempo, te das cuenta, que hace mucho más, que no me compro nada, ni interfaz, ni micro, ya me echaba a perder, ya me echaba a perder, y sí, ya no compro nada nuevo, que por cierto, que ayer me han ingresado, en el partner, dije, ahora es cuando, está mirando ahí, en Google Ascent, digo, hostia, me ha llegado un correo, ya te amo, lo que pasa es que, no, que no me ha llegado, a la cuenta, te ingresas, y tarda, tres, cuatro días, en reflejarse, en el banco, pero, ahora es que me han ingresado, aquí, a tope, a Blue Zona, pues, si no sabes, qué comprar yo, yo me puedo regalar, un Blue Zona, este, por mi cumpleaños, por el aprecio, que me tienes, por lo que sea, yo he pensado, ahora hablando, hablando en serio, lo que pasa es como, que soy, un asustica, un cagado, por, para vender, por internet, no me atrevo, pero yo vendería, yo vendería, vendería mi Yamaha, de aquí, alguien quiere comprar, mi Yamaha MG grande, que tengo uno, que se conecta a mis directos, de Twitch y YouTube, y me dijo, que la tiene la MG12XU, la compro por mí, tiene mis mismos micros, todo lo ha comprado, igual que yo, hombre, tampoco compro, y yo vendería mi MG12XU, la AG03, me quedaría con la, con la AG06, solamente, vendería la ODION ID14, todo eso regalaría, el Behringer, aquí, MS1500, de regalo, porque voy a ver, que tengo un detalle, y vendería, el Sennheiser, E935, lo siento Paco, ya que no lo saco, años, y el, el Rode, el último micro, de Rode, que me compro USB, que es el que usa, Eduardo Medina, de, de, de muy linos, si vendiera todo eso, y sacara, 600, 700 euros, me compraba, el Bluezona, y me compraba la AG06, pero la nueva, la MK2, la USB-C, y en negro, negro, me, porque yo quiero una, Blueback, por hardware, quiero un nuevo por hardware, no por software, si, si, pero tengo que vender, yo ya no voy a comprar nada, tengo que vender, pues, a ver si sale algún, comprador, potencial, por ejemplo, yo estoy seguro que lo pongo en Wallapop, no sé si en México existe la aplicación Wallapop, no, pero si, si conozco de que van, compra y venta de particulares, de segunda mano, yo pongo un vestido, yo pongo un jarrón, yo pongo una interfaz, un micro, lo vendo, llega uno, yo lo que, lo tengo haciendo, no, yo te doy 80, yo te doy 50, y, pero como hay tanto engaño, tanto fraude en Wallapop, de gente que no paga, de gente que no sé qué, no sé cuándo, o fuente que va, hay una esquina, al llevar el micro, ahí te pega un navajazo, y se lleva el micro, y los dineros que están acá, encima, y el móvil también, yo esas cosas no me, no, pero bueno, pues, Richie, uy, llevamos casi de hora, Richie, pues, encantado, tenemos pendiente, estamos pendiente, no, yo no tengo pendiente, bueno, es una frase hecha, tenemos pendiente, tenemos pendiente, de cada parón, sombrejo geek, ya te lo digo en serio, si es cierto, que me han preguntado, por mí, como estoy la cabeza, madre mía, ha visto el vídeo que te mandé, del programa de viajos, que junta viejitos con viejitas, pues, yo estoy igual, es que, cada vez que lo pongo, y lo he visto mil veces, llama la abuelilla, para el programa, para el invitado, ¿cómo se llama? se presenta a Juan y Medio, que es muy conocido, se presenta aquí en Andalucía, muy, muy conocido, en España, pero en Andalucía, más todavía, porque andaluz, ¿cómo se llama este María? Y salsa lo abuelo y yo, así se llamaba mi madre, así se llamaba mi mujer, así se llama mi hija, y me he preguntado, vale, pues venga, puedes preguntarle, lo que quieres, y cómo es eso que se llama, María, memoria de dos segundos, y mira, que todavía, vamos bien, espérate, un par de añitos, y vas a ver cómo andamos, yo es verdad, lo he comentado, te dije con mi jefe, que salió el tema, no sé qué, y lo comentaba, que es cierto que se me olvida, las cosas, cada día me cuesta más, trabajar todos los vídeos, cada día me cuesta el trabajo, subir, hacer subir para arriba, porque no escribo, ¿qué pasa? que voy a entender, que empezar a escribir, y soy muy flojo, Richi, soy muy flojo, pero bueno, fuera de esto, sí es cierto que me han preguntado, por ti, un par de personas, otras, que se te hecha de manos, evidentemente, que yo estoy agradecido, y emocionado, que haya venido aquí, a compartir con nosotros, y con toda la audiencia, este rato, es un hombre bastante ocupado, y te emplazo, que también, a nosotros, este hombre, yo no gusta hablar de otra cosa, que en la tecnología, micrófono gelinos, también, ha salido conmigo, en un podcast de momentos, y tenemos que salir, más veces ahí, en un podcast de momentos, Richi, muchas gracias, pues nada, yo, mal agradecido soy yo, de poder compartir, micrófono contigo, y pues un gusto será, volver a hacer más adelante, así que, pues muchas gracias, y saludos a todos.